¿Cuáles son, cuáles fueron las corrientes que predominaron en sus lecturas? O en todo caso, ¿qué obras y qué actores han contribuido más a su formación intelectual? Esto lo saqué de Proust. Bueno, sí, hay cantidades de autores, de los autores que leí en infancia, ¿no? Que eran, generalmente, autores que escribieron a Melas de Aventuras, tipo Alejandro Dumas, Julio Verne, Salgari, todas esas lecturas de adolescencia, ¿no? Que siempre marcan mucho, ¿no? Porque en esa época somos más sensibles a las lecturas, que nos graban con más intensidad. Luego ya, autores un poco más serios, sobre todo los autores franceses, que eran los que leí en la biblioteca de mi padre, ¿no? Que eran los autores franceses del siglo pasado, ¿no? Desde Stendhal, Balzac, Flaubert, Melopassin, etc. Y luego también, posteriormente, los escritores ya que han marcado la literatura del siglo XX, digamos Kafka, Joyce, Proust, Faulkner, autores que leí ya cuando era mayor, y de consecuencia, me han apreciado y me han impresionado, ¿no? Y los sigo admirando, pero que ya no influyeron sobre mí, como influyeron los autores que había leído en mi juventud o en mi adolescencia.